Y les presento a la reina de reinas Cumbia, reina de cumbias Cumbia de mi región Cumbia, reina de cumbias Cumbia de mi región Cumbia de mi región Cumbia, reina de cumbias Cumbia de mi región Cumbia, reina de cumbias Cumbia de mi región Para todas las reinas del mundo Cumbia de mi región Cumbia, reina de cumbias Cumbia, reina de cumbias Cumbia de mi región Cumbia de mi región Cumbia, reina de cumbia Cumbia, reina de cumbia Cumbia, reina de cumbia